La Perversa La Perversa La Perversa Y esta muchacha Tiene una compañía Pero parece Que está haciendo fiesta sin su consentimiento Pero perversa Y es que no tiene cerebro Es increíble Nuevo capítulo Ah pues está haciendo por su cuenta Cobrando seguro por su cuenta Bajo un sello ¿Y quién es Que la está asesorando esa niña? ¿Eh? Tu papi Juan Señores pero Señores pero Señores No no tiene que manejarse Mejor la familia La mamá El papá Los hermanos Que le ponga conciencia A esa dama Que está un poco desorientada ¿Eh? Claro Porque concha Le que te cuesta Y tiene fanático Ella Porque ahí está Víctor Labia Un saludo a Víctor Labia Que es fanático De La Perversa Mejor laminado del país Para ir a la publicación Es fanático De ella La familia Es fanático De ella también Yo la seguía Sí Tú la seguías Me está poniendo como muchos huevos Y me está Ya está aburrido De La Perversa Bueno Perversa Que Dios te acompañe Te cuide Te proteja Aunque seguimos Bien